Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión es decir vivir de la fotografía donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio el marketing la búsqueda de clientes el posicionamiento de tu web cuánto cobrar o cómo cobrar a los clientes la marca personal y un largo etcétera me voy a presentar yo soy joni gómez y conmigo y contigo tienes a teseo ruiz hola buenas el tema que vamos a tratar esta semana es un tema que tiene bastante importancia ya que afecta a nuestro flujo de trabajo y en específico a nuestro flujo de trabajo digital ya que vamos a hablar de esos programas de ese software que podemos utilizar tanto para la catalogación de nuestras fotografías de nuestras sesiones como para el revelado o edición de este de este trabajo por tanto aquí hace unos años teníamos muy poquitas opciones pero a lo largo de estos últimos años de ver la verdad es que han salido una enorme cantidad de alternativas cuantas más alternativas tengamos mucho mejor y por eso te vamos a ayudar un poco a que descubras nuevas opciones por si no las conoces o que te ayude a decidirte por si quieres dar el cambio no año nuevo vida nueva pues por si quieres dar el cambio empezar a probar alguno pero hay que recordar una de las cosas más importantes de este podcast y es que este podcast forma parte de nuestra academia online de cursos que la encuentras en vivir de la fotografía punto es y esta academia funciona como un netflix como un hbo es decir tú pagas una suscripción mensual de 10 euros al mes y tienes acceso a todos los cursos que ya están publicados y además cada semana vamos publicando nuevos cursos así que oye tienes ahí contenido para aburrirte para seguir formándote y estos cursos lo que van a hacer básicamente es ayudarte a crear tu negocio o si ya lo tienes a impulsarlo y esta semana lo que tenemos esta semana lo que va a seguir publicándose son los nuevos capítulos del curso de cómo crear un podcast que ya sabes que esto es súper importante es una manera genial y gratuita de llegar a clientes no no que tengas que ir todavía a puerta fría a llamarles sino que ellos vengan a ti y cómo atraerlos etcétera etcétera y luego los viernes los viernes de edición seguimos con él los siguientes capítulos de el curso de capture one pro que mira qué bien nos viene este curso ahora porque estamos en este episodio vamos a hablar de los distintos reveladores y programas que tenemos para la edición de fotografía pero te toca hablar que yo llevo ya un rato hablando y teniendo a enrollarme no hay justo quería comentar aquí que además el capítulo de capture one vamos a leer la diferencia entre un cap entre una sesión y un catálogo cosa que tiene capture one cosa que no tienen otros programas de edición y porque es bueno porque es malo con eso lo vamos a hablar en el capítulo para todos los que estéis apuntados a la academia y aquí en este podcast vamos a hacer un breve resumen ojo lo que vamos a destacar es difícil muchas veces ya no sólo decir las virtudes del programa y los defectos porque muchas veces es como vale este es mejor que esto me vale a mí más entonces es difícil englobar eso porque dependerá de si usáis los programas de edición a nivel muy superficial porque a lo mejor ya termináis preparando la fotografía desde cámara o resulta que hacéis un fotomontaje o resulta que hacéis una edición por lotes por trabajo mucho mayor entonces vamos a destacar los más los puntos más son más llamativos de cada uno nos vamos a dejar alguno porque podríamos estar relatando aquí de cada programa un montón pero bueno va a ser como digo un breve resumen para como bien decías tú saber si nos merece la pena seguir con el programa en el que estamos o para el 2021 decirnos me voy a lanzar y este año va a ser el año que voy a cambiar todo mi flujo de trabajo de este programa a este otro por ciertas cosas porque es mejor programa porque es gratuito porque bueno hay un montón de posibilidades total y lo mejor es que como siempre decimos no existe la herramienta aunque sea digital no existe la herramienta perfecta sino que dependiendo como bien has dicho de tu trabajo de tu flujo de tus necesidades pues te vendrá mejor uno y otro y nosotros lo que te vamos a dar es esas pinceladas para que veas un poquito los pros y los contras principales de de cada una y por qué quieres empezar voy a empezar por el on one que no es capture one que muchas de los que nos equivocamos on one vale es un programa de edición que nos permite trabajar por capas bueno un punto bastante importante porque vamos a trabajar por capas y porque es importante recordar que las capas es la superposición tanto de una parte de edición incluso de otras fotografías me permite superponer en diferentes niveles y de esta forma luego esa fusión entre ellas pues se entrelaza mucho mejor y podemos editar repito sin sin ser a lo mejor tan destructivo o haciéndolo más más fácil más sencillo primero tenemos el trabajo por capas segundo es más económico que otros competidores el pago no recuerdo exactamente tampoco podemos decir un pago exacto porque luego va a variar que recordar que estaba por debajo de los 100 dólares y es más económico que otros competidores como puede ser la iron que cuando tienes el pago en este caso mensual no que al final vas a alargar vas a pagar casi más mes a mes o durante todo el además en este tipo de programas no quitando los dos cabezas de carteles que luego diremos cuáles son que seguro que los conocéis la verdad que suelen lanzar muchas ofertas a lo largo del año así que no 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 tiene mucho sentido que digamos el precio exacto porque luego lo miras tú dices pues está esta oferta si yo por ejemplo con un one de los puntos que destacaría también es todo ese trabajo avanzado las opciones avanzadas que tienen respecto a los perfiles de color y sobre todo al doble monitor tenía alumnos que nos han pedido en este caso pues manejaron one o por un puesto se los han regalado con alguna oferta muy decías tú al comprar tal cámara en tal sitio está y eso ha sido de las cosas más características que me ha llamado la si somos de los que nos gusta tener 23 pantallas todo configurado que se puede hacer en otros programas pero digamos que con one es más cómodo vale a la hora de hacerlo y respecto al color también es más cómodo como puntos negativos pues que no es compatible con todos los plugins de terceros esa opción que tenemos maravillosa de editar en o de abrir el plugin con otro programa oye pues júntame todo esto el trabajo vamos a trabajar las piel en las pieles por ejemplo en en portraiture o quiero abrirlo abrirlo con ni colección y meterle una gama de colores aquí modificarlo o quiero hacerlo pues con otro con autopano mándame todo esto a tal programa o con bueno con cualquier programa de apilamiento de fotografías todo eso no funciona o no tiene esa opción directa con muchos de estos programas porque pues porque debe ser que están todavía con esas gestiones no está todavía creciendo el programa es uno de los puntos otro es que no tenemos y para mí es fundamental copias de archivos como pueden ser las copias virtuales en lightroom o con cualquier otro programa no ya que trabaja de una forma diferente a mí me encanta coger la misma imagen duplicarla 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 todo esto de forma virtual y decir que me gusta más este balance de blancos este 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 otro este acabado me gusta este recorte o este o estos a comparar y en este caso on one no tiene esa opción porque trabaja con base de datos no trabaja con un catálogo digamos que es diferente entonces desde un catálogo virtual es más fácil crear ese contenido y desde una base de datos tienes que estar duplicando el original entonces para un breve resumen sería que es más complicado crear esas copias virtuales para que visionado sea mejor y sepamos elegir valestia un poco el los rasgos generales de en one luego vamos a hablar del que ha sido y seguramente sea el más famoso de todos que es adobe lightroom aunque bueno ahora habría que decir adobe lightroom classic y además no sólo clases sino classic cc porque cada vez le van a alargando el nombre porque lo que es el adobe lightroom normal es esa no esta versión intermedia que sacaron ahí de bueno para la gente que se vuelve loca cuando llega lightroom y no sabe muy bien y que se parezca un poquito a lo mejor a esos reveladores de móvil no de estas aplicaciones que son más rápidas pues bueno vamos a hablar del clásico del que ha sido pues durante muchos años casi el único que existía que ojo no era el único que existía porque estaba por ejemplo capture one pero estaba como muy orientado a un nicho muy específico y era prácticamente la única opción potente y profesional que conocía la gente y por tanto ha sido el o es el programa más utilizado a no desde el usuario más básico hasta el mayor profesional y de hecho eso eso ha hecho que se duerma en los laureles es que ahora vamos a dejar que hable de llegar el momento yo no perfecto es que es es lo que le ha pasado al aire que cuando hay un monopolio y lightroom lo tenía pues claro para qué vas a gastarte esfuerzo dinero y tiempo en mejorar tu herramienta si nadie te hace sombra entonces todo esto que ha pasado durante estos últimos años que seguramente sea gracias al auge de la fotografía que ha habido a todos los niveles pues claro ahí hay nicho de mercado si hay nicho de mercado hay gente que quiere parte de ese pastel y claro ahora pues como que empiezan ahí a hacerle sombra o haberle adelantado ahí ya lo dejamos aquí a cada uno lo que prefiera pero bueno para destacar quizás las mejores cosas que tienen lightroom en nuestra opinión es la catalogación que tiene que eso es un trabajo que tiene muy bien hecho y que al final de cuentas si ya estás hecho a eso pues claro vas metiendo tus metadatos bueno bueno es que en realidad tiene tantas opciones de catalogación que se adaptan a cualquier flujo de trabajo que quieras hacer luego para mí otra de las cosas que tiene lightroom es que seguramente sea el software más sencillo de utilizar para alguien que no ha llegado nunca porque aunque no tengas ni idea de lo que es un flujo de trabajo ni por dónde deberías empezar a editar una fotografía como te viene todo ordenadito en estos paneles que ojo una de las desventajas es que en la interfaz es fija y si tú luego quieres adaptarlo de otra manera o cambiarlo no puedes por lo que decíamos de que se han quedado y dormido en los laureles pero para la gente que está empezando sin duda creo que es una buena manera de crear un primer flujo de trabajo de vale lo primero exposición después contraste después balance de blancos después empiezo ya a atacar por altas luces sombras bla 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 va siguiendo como todo el esquema y vas a no yo creo que es un software que a la vez que vas utilizando lo y aprendiendo vas aprendiendo a la hora de revelar y para mí son como las dos grandes ventajas junto con que al serla o haber sido o es el rey del revelado por software pues claro hay enormes cantidades de trucos de tutoriales vamos para todos los gustos y oye pues eso también se agradece el tener acceso a esta a esta formación como puntos malos sería sin duda esta parte de que se han quedado en los laureles que una de las cosas que deberían cambiar pero ya es la posibilidad de trabajar con capas como bien decías tú antes que tenía un one y luego pues para mí sin duda la el otro pie que le coge a es que consume una cantidad de recursos de ordenador que no es ni medio normal porque otros programas haciendo lo mismo incluso incluso cosas más potentes no necesitan esa bestialidad de recursos o esos componentes tan caros y tan potentes porque digas tú no no si me ha gastado un pastón en este equipo no sé qué no montando tu ordenador a piezas abres el aire unices ahí va pero si esto parece que no he cambiado de ordenador entonces esto pasa con catálogos muy grandes años está pasando yo trabajo un catálogo anual y eso significa que cuando se acercan los meses de noviembre y diciembre y al aire no se nota que le pesa el culo luego si va más lento entonces en este caso son las situaciones en las que a lo mejor habría que trabajar de otro sistema o tener otra o catalogación diferente pero pero se consume mucho al tener todo eso de forma instantánea es más a mí lo que me pasó que yo siempre trabajo con un único catálogo me preocupa que el ordenador no pues intentar hacer lo más potente posible y que no hubiera cuellos de botella y demás pero ha llegado un momento que he tenido que crear un nuevo catálogo porque es que me hacía cosas raras o sea me importaba fotografías y me las colocaba en sitios que era como pero que hace esto que nunca ha funcionado mal sí claro es que tienen que tienen que solo tienen que mejorarlo sin duda otro programa vamos a hablar de iluminar vale que en este caso es otra alternativa extra que muchos de estos programas puede ser que no suenen pero muchos de ellos llevan ya varios años bastantes años en el mercado lo único que las publicidades bueno pues llegan hasta tal cantidad de público y de hecho iluminar lo más las características es que se ha promocionado mucho se ha compartido mucho y ha hecho mucha campaña de marketing sobre todo con youtubers o por lo menos el contenido que hemos estado viendo durante estos años entonces cosas a tener en cuenta de iluminar bueno es económico y es de un solo pago rondando los 60 euros o 60 dólares y bueno una vez que ya tengo el pago ya las actualizaciones van viniendo solas no hay ningún problema de esa parte económica parece que ya nos nos despreocupamos de ello luminar también tiene una de las cosas muy positivas que ahora photoshop también lo ha igualado pero el tema de cambios de cielos que era muy famoso porque era como cambios de cielo radical muchos fotógrafos y fotógrafos y fotógrafas de paisajes pues tenían esta herramienta estaban como muy enfadados con ella no porque claro no cualquiera va a poder hacer una buena foto porque de forma automática pasas y ya directamente pone un cielo bueno ahora que sepáis que también se puede hacer con un photoshop o con otros programas sobre todo con photoshop que es una de las últimas actualizaciones entonces bueno ese esa inteligencia artificial está mejorada y en eso cumplía muy bien pero qué pasa pues que tenemos un programa que generalmente se hace lento y poco fluido a la hora de editar ahora de procesar va lento comparado con otros programas y que además es bastante como muy yo veo como algo incómodo a la hora de organizar las fotografías lo veo como que hay que hacer muchos pasos o que hay como decíamos antes de sobre el iro no nos deja ese camino más fluido nos podemos acostumbrar a él claro que sí y de hecho hay muchos fotógrafos y fotógrafos que trabajan con él pero hay primeras nos puede liar un poco y nos puede llevar por ciertos caminos que a lo mejor se nota que no están de mi punto de vista no está tan trabajado o no está tan testeado como otros programas no yo creo que también lo que sucede con estos nuevos jugadores no que entran ahí en escena es que es más fácil orientarse a un público que a lo mejor no sea el más profesional para empezar a coger esa cuota de mercado y luego seguramente con el paso de los años pues van a ir adaptando todas estas cositas que vamos poniendo como pegas para intentar colocarse ahí en las primeras posiciones y justo en las primeras posiciones está tanto photoshop como camera raw que aquí sin duda lo que es principalmente photoshop no tiene ninguna alternativa porque photoshop tiene una cosa buena y una cosa mala y es que es un monstruo con photoshop puedes hacer es que puedes editar vídeo si quieres es tan absurdo que una no me adelanto y hago así como un off topic una de las cosas malas quizás es que puedes hacer demasiadas cosas diseño gráfico bueno no sé no me voy a poner a enumerar porque no sabría ni enumerar todo lo que puedes hacer con con photoshop pero a la vez le hace que no haya de que no tenga un competidor y si tú quieres hacer unas unos retoques a lo bestia de fotografías porque quieres hacer foto montajes porque quieres hacer fotografía de fantasía donde coloques distintos elementos los íntegres y tal yo creo que no tiene no creo no no existe a día de hoy una alternativa a photoshop y luego aparte photoshop tiene camera raw que es básicamente el mismo motor de revelado que light room lo que pasa que le quitamos como esa parte de catalogación la interfaz es distinta las cosas están colocadas de una manera y de otra y hay gente que por ejemplo no le gusta nada el light room y están enamorados de camera raw y gente que es todo lo contrario que a lo mejor se ha acostumbrado a trabajar primero con con la iron y de repente te abre el cámara radio y esto donde está y porque esta herramienta está aquí y no está aquí que es mucho más coherente no pues va pasando esto pero al final de cuentas la gran ventaja es todo este potencial de trabajar con capas con máscaras de capas con estas capas de ajustes básicamente puedes trabajar de 100.000 maneras de maneras destructivas de maneras no destructivas ahí si ya hablábamos de que habría mucha información sobre fotos o sea perdón sobre el iron sobre photoshop hay ríos y ríos y ríos de formación pero ojo cuidado que también la formación por lo menos en photoshop ha ido evolucionando hacia una cosa mucho más pro y cuidado con los vídeos que se ven antiguos que claro que al final ves formas de hacer las cosas que no son nada buenas y que también al ser tan grande de repente llega alguien y descubre cómo hacer algo que llevábamos casi todo el mundo haciendo una manera y te lo saca de otra manera que no tiene por qué ser más rápida sino distinta no sé es un mundo entero esto de photoshop y luego remarcarte pero disculpa en este caso que es cuando cuando en tu caso destacas que no hay un competidor fiel nos estamos refiriendo a la inteligencia artificial que procesa toda esa información herramientas pues estoy seguro que hay otros programas con unas herramientas parecidas de los que hablaremos más adelante no las tienen todas vale porque factores o parte que tiene todas las herramientas prácticamente pero es tan especializado que la inteligencia artificial a la hora de reproducir a eliminar elementos a la hora de acercar lo hace muchísimo mejor aún muchísimo mejor que el resto de competidores entonces que prácticamente no tiene competencias además siendo ambos programas de adobe lightroom y photoshop si tú utilizas el tampón de clonar este que tiene lightroom es de mofa es de risa y utiliza todas las opciones que tiene dentro de photoshop y es otro es otro mundo problemas que tiene photoshop el rendimiento no al nivel de lightroom porque el aire un digamos que tiene con un rendimiento malo es aprovechamiento malo de tu pc de tu ordenador y photoshop sí que funciona muy bien para ciertos trabajos pero como ya le vayas a meter ciertas ediciones muchas capas y tal ahí sí que empieza a flaquear pero es normal porque está moviendo una cantidad de no sé cómo ni siquiera de cómo llamarlo pero de datos de esta inteligencia que estabas comentando de cómo funciona del procesado que por narices al final él consume muchísimos recursos aquí además pensar que con una capa activo tú puedes usar un proyecto lo puedes sumar con un montón de capas una capa puede pesar x pero que vamos sumando capa tras capa yo me encontraba con proyectos que pesan fácilmente 1 2 3 gigas y ahí es donde estamos diciendo que cuanto más montaje hagamos más viento va a ir claro esa esa versatilidad de tú puedes hacer todo lo que quieras pues llega un momento en que tiene su consumo de recursos y luego quizás la curva de aprendizaje sobre todo al principio que dices pero esto es demasiado grande que hago aquí como como utilizo yo todas estas cosas y sobre todo porque para hacer una misma acción la puedes hacer con 80 herramientas distintas de 40 maneras distintas y claro eso te puede llevar allá un poco al lío y luego lo único que destacaría es que claro que lightroom tanto lightroom como photoshop ya no se venden de manera individual han cambiado su modelo de negocio a este pago mensual esta membresía al igual que nosotros tenemos nuestros cursos con esta membresía mensual pues ellos lo hacen con este pago de la licencia y recordar por si no lo sabéis que si hacéis el pago anual tenéis tenéis este un pequeño ahorro y pagáis un poquito menos que no mucha gente no mucha gente lo sabe sí bueno vamos a pasar al siguiente programa que digamos que es como el programa que nació casi en paralelo sería el hermano separado vale eso que se han separado no la mandado a la ciudad y otro al al monte salvaje y libre bueno pues tenemos allí y es el programa que es prácticamente una copia de photoshop le faltan ciertas herramientas vale pero es una copia muy muy parecida y la clave de gym es que a es gratis muy bien y b es de código abierto eso significa que constantemente están modificando y actualizando los otros usuarios para que tengamos más opciones más herramientas y que cuando en cualquier momento bueno pues podamos tener alguna especialidad en concreto incluso nosotros si somos desarrolladores pues podamos darle caña al programa no entonces bueno tenemos esa opción que como como digo al ser gratis mucho mejor cada vez hay más contenido también de gym ahora de demostrarlo vía youtube incluso tutoriales y demás entonces no está mal está bastante bien para lo que incluye calidad-precio claro síndoro gratis y como digo siendo una copia muy parecida a photoshop casi los mismos menú las mismas opciones pero qué pasa que claro dentro de lo malo es si es parte a photoshop pero no es igual en esa inteligencia artificial en esos cálculos no es lo mismo les inversiones económicas que se han hecho ahora de procesar todo esto y el tiempo que lleva trabajándose y luego como pasa con photoshop tiene una curva de aprendizaje aprendizaje mucho más alta porque pues porque no tenemos salvo que hagamos una capa de ajuste una vez si no tenemos en la típica barrita de derecha más izquierda menos nos tenemos que enfrentar a una capa de blanco vamos a llamarlo así a la imagen y es más complicado de inicio diferenciar las como es un trajo en capas como es una máscara de capa y todo esto pero bueno es una es una opción más del mercado de punto de vista de bastante bastante óptima y nada si photoshop tenía a su hermano hermana que es lightroom pues quien tiene a su hermano hermana salvaje y libre y gratis que sería dar table que igual que game digamos que bueno game es que es una copia descaradísima y entonces en dar table lo que ha hecho ha sido copiar a lightroom y claro repito código libre y gratis y eso lo que crea es una comunidad detrás de gente ayudándose creando tutoriales en vídeo en texto que son cosas que quitando bueno adobe sí que tiene como ese foro y ese soporte así bastante tocho pero que otros programas no lo tienen y en cambio pues todo lo que sea código abierto y software libre pues es una de las ventajas obvias luego otra de las cosas que tiene lightroom es que aprovecha mejor estos estos recursos de tu pc si tú por ejemplo con con lightroom pues vas rankeando ahí que va a tu ordenador un poquito a pedales pues seguramente con dar table te va a ir mejor y aunque es una copia de lightroom tiene una desventaja y es que la curva de aprendizaje es alta porque aunque ha copiado a lightroom pero no ha copiado la interfaz no ha copiado dónde están las cosas no ha copiado su sistema de revelado y por tanto si tú vienes de lightroom pasarte a dar table se te va a hacer mucho más complicado que si nunca has utilizado lightroom y empiezas a utilizar a dar table es más hay ciertas cosas que me recuerdan incluso en la interfaz que me recuerdan más a capture one que al propio lightroom pero bueno aquí tenemos estas estas dos opciones porque dar table también tiene esta catalogación pues no voy a repetir al final lo que pasa con gaming photoshop lo copian pero obviamente como no hay empresas millonarias detrás pagando a programadores 24 horas para que sigan mejorando sus programas pues tiene sus limitaciones pero ojo no hay que descartarlos nunca y por último y no menos importante vamos a meternos con capture one ese programa que se ha puesto parece de moda y que está de boca 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 en todos que hace ya un grupo casi dos años casi tuvo el boom y que y que ya va es casi una de las opciones recurrentes junto con photoshop con lightroom como hablábamos y es porque este en este caso una de las principales opciones a la hora de editar porque primero tenemos una respuesta de color y por ejemplo una respuesta de ruido mucho mejor de base a nosotros ponemos los archivos nuestros archivos nuestros braus en el programa y la respuesta va a ser de mi punto de vista mejor claro también hay que ver cuánto mejor esto si alguien me dice incluso nosotros te decimos va a ser mejor vale mejor pero tenemos que tener una tendencia una crítica sobre qué bueno que en este caso mejor que nada que bajita por la presión de prueba y traste y vosotros desde la imagen como la veis en lightroom como la veis en gym como la veis en donde sea vale como la vemos en capture one veremos que los colores generalmente son un poquito más fieles y sobre todo la respuesta de ruido es mejor esta depende de cada marca vale pero trabaja mejor con eso luego consume menos recursos que el resto de competidores está mejor renderizado o sea que organizado no está mejor ahí está en cuál es la palabra exacta bueno está mejor los recursos ahora no me sé la palabra seguro que al final del capítulo me dejará dejarlo en los comentarios y seguro que estáis escuchándolo ahí la habéis dicho es esta palabra bueno luego tenemos como tercera opción que a mí me llama también la atención bastante es que tienen muy buenas opciones respecto al tethering tethering es la posibilidad de hacer fotografías estar viéndolas al momento y aplicarles con la junta me lo tenemos pero digamos que aquí va bastante más rápido y es muy configurable en todas las virtudes que tengas turban es que podemos configurar lo menos a nuestro gusto y el poder estar disparando y a la vez será la fotografía vía cable lo mandemos y que apliquemos los los efectos y que vaya guardándose en su en su carpetita su copia a la vez que vendo fotos y esto yo aquí quiero destacar que todo esto con todas estas ventajas que acabas de nombrar tienen un porqué y es que aunque capture one se ha hecho famoso y está compitiendo o está por encima del aire no ya dependiendo de con quién hables pero más o menos ya es las sensaciones que hay de que capture one es mejor que el aire pero no es un programa que haya salido de la nada y de repente se haya posicionado ahí es un software que lleva muchísimos años que está creado por face one que es la marca por excelencia de formato medio no de fotografía más alto nivel y lo que pasa es que estaban orientados a su nicho y quien utilizaba esto era pues al final yo recuerdo de verlo de fotógrafos y fotógrafas que trabajaban en moda en eso en esas grandes producciones y necesitabas el tú estar fotografiando que tu cliente estuviera viendo en tu pantalla gigante el resultado y claro o lo que decías tú de que directamente según haces la foto ya te mete los los ajustes que has hecho a la imagen y demás no lo tienen todo un trabajo previo gigantesco tanto el tratamiento del color como lo de las opciones de tethering que a día de hoy en eso sí que sin duda es el mejor el mejor software pero vamos de calle cosas negativas pues es que es más claro que el resto ya que si trabajamos con varias marcas como me pasa a mí pues tienes que tener la versión pro y por lo tanto tienes que pagar bastante más te dan varias opciones te dan opciones de pagar de forma fija por él en este caso por la versión que tengas en ese momento si es el capture one 20 pues el 20 ahora dentro de poco saldrá el 21 entonces tienes que estar mirando si te interesa el 20 el 21 si te añade los dos si vas por meses y entre pagar la actualización del 20 al 21 es un montón de opciones pero generalmente si queremos todo o casi todo va a salir más caro que la competencia de hecho muchas veces la gente le echa atrás porque luego si quiero tenerlo photoshop y tengo capture y photoshop ya tengo que pagar por dos lados que suele ser el tópico no y luego actualizan de forma menos regular otros programas como todos los paquetes de adobe se suele actualizar bastante rápido y suelen sacar cositas que a lo mejor luego no merece mucho la pena pero bueno hay algunas cositas en concreto y correcciones que siempre nos vienen bien en caso de capture va un poquito más más lentos entonces eso sería un poco el resumen general sé que nos dejamos un montón nos hemos dejado programas incluso que nos permiten editar de forma online si os interesa escribirnos oye y los programas de edición online desde como puede ser por ejemplo pixel pixel es que siempre digo más photor photoyed bueno luego tenemos otros que son igual que también son programas que no son online como puede ser movavi paint shop pro bueno hay un montón pero claro es que ya nos hemos enrollado yo creo este podcast es el largo del normal como para meternos con más si os interesa oye dejarnos en comentarios no nos gustaría saber más sobre esto o cualquier retocita ya sabéis no y sobre todo que hemos querido traer los programas que pensamos que mejor funcionan a un nivel profesional que estos programas están muy bien sobre todo pues si no te quieres gastar dinero quieres empezar a trastear pero claro a nivel profesional pues los que hemos recopilado al menos bajo nuestro punto de vista sí que son perfectamente usables cada uno de ellos ya cada uno que elija el que quiera y con esta última frase no yo creo que acabamos nos despedimos no sin antes preguntarte oye que software utilizas tú utilizas solo la suite de adobe utilizas la suite de adobe más capture one pro utilizas solo luminar utilizas qué es lo que utilizas tú y si ya nos dices el porqué oye pues más que nos vamos conociendo entre todos y vemos un poquito como cómo está el mercado que muchas veces nos sorprende y no nos queda nada más que daros las gracias a todas aquellas personas que os suscribís a nuestra academia a todos los que nos dejáis las reseñas de cinco estrellas en apple podcast y a todos los que nos escucháis y nos seguís en tanto en ibox como en spotify y los miles de podcatcher que hay por ahí nos vemos la próxima semana y como siempre todos los lunes a las 7 de la mañana un saludo hasta luego hasta luego